Hola amiguitos, jugamos Chiquitín, este es rico como un cerdo en trampolín El Chiquitín tiene un corazón, bon, bon, bon Chiquitín, el quesito del corazón de Nestlé Y ahora prueba tu quesito Chiquitín de Nestlé heladito Solo hay que perforar el envase con las paletas que vienen de regalo Dejar en el freezer por 4 horas y ya está listo tu Chiquitín heladito Chiquitín, el quesito de Nestlé